Asistir a un proceso de formación gerencial en Japón, en Osaka, Japón, sobre gestión de calidad total, y me encuentro en el mismo trazo, en este momento, otro proceso de formación internacional, de cual informaré sobre otra segunda etapa, con los maestros japoneses. Los japoneses a los admiran muchísimo. Una alumna en el salón de clase le dice, profesor, ¿ustedes cómo se sienten identificados con los japoneses? Este es el lujo japoneses a marcar en mi vida. Marcar, tuve la oportunidad de capacitarme, de asistir y oír esa excelente experiencia. Pero en su país tenía una cogerra de dos bombas atómicas que retorzaron y paralizaron, y se generó un cambio en la forma de ver la administración de las empresas, de ver el país. Un país que, si lo podemos ver, comparado con nuestro país, con Venezuela, no tiene recursos petroleros, no tiene recursos mineros. Lo de la fortuna es que no tendrá ninguna. Y nos dieron una clase sobre seguridad. Si tiembla, bueno, todas las cosas que teníamos que hacer, ¿no? En el centro de adiestramiento, gracias a Dios se presentó en ningún momento, pero bueno, era parte de la prevención. Un país que tiene limitaciones, muchísimas limitaciones, pero como dice Albert, la crisis, la necesidad, con la necesidad y querer las operadas se puede lograr todo. Y sin dudar, es un país que ha tenido que tomar espacio sobre el mar. Siempre lo digo. Siempre lo digo, lo repito. En clase, en cursos, en las empresas, siempre llevo el mensaje en la radio cuando voy a la entrevista en la televisión, dejando siempre el mensaje. Tenemos todas las condiciones, como nos comentó, yo me llevé varias mamas de acá, de la región Guayana, y con algunas piedras acá de la región, que me las regó las relaciones públicas de Berlum, de Sidor, de CBG, y me llevé todos esos regalos a Japón. Y estaban muy agradecidos, como mineral de bolsita, ¿no? Ustedes tienen todo. Ustedes lo tienen todo. Ustedes no saben la gran riqueza que tienen en su país. Ustedes caminan sobre todas las riquezas que necesitamos nosotros. Y en el grupo latino que asistimos al grupo, a los cursos, ¿cuál es la diferencia entre Latinoamérica y Japón? ¿Cuál es la diferencia entre Latinoamérica y Japón? ¿Cuál es la diferencia? Decía conocimiento, conocimiento, educación para la ciencia y la tecnología y educación para generar valores y lograr generar orgullo a sus trabajadores y, por supuesto, también a la sociedad y a todos los que dependen, directa e indirectamente. Es decir, hay que querer, porque ellos nos hablan muchísimo. Y los trabajadores, entre esas empresas que visitan sobre esta experiencia en Japón, que me marcó muchísimo, sobre la percepción de la calidad y luego de la formación, lo que era la calidad y la innovación. Calidad e innovación. No solamente es la calidad del producto que hay que tener mucho cuidado con los eslogans de calidad. La calidad del producto, la calidad del servicio, la calidad de las instalaciones, el orden y la limpieza es muy importante. Pero lo más importante es la calidad personal, desde el presidente de la empresa, su director y sus trabajadores. Yo creo que es donde está el éxito. Ese es el éxito. Calidad personal. Porque los documentos, procedimientos, descripciones, cargos, funciones, bueno, eso es válido. Hay que tenerlo. Pero hay que crear calidad personal. En una de las visitas que generamos a Kishu y yo, en la Toyota, que está al sur de Hiroshima, bueno, wow, es impresionante ver a esa organización produciendo mil vehículos por día. La precisión, el gusto a tiempo, todas las teorías. Y nos contaron una historia sobre la General Motors, que está escrito en los libros. Y nos comentaban en esa historia, en Kishu, en la Toyota, que la General Motors fue a Japón, a ver qué es lo que está pasando. Porque ahora en la década de los 80, eran los vehículos y las tecnologías, los productos que estaban invadiendo, desde el mejor término, tomando el control de la economía norteamericana, a través de la preferencia de sus consumidores. Como es un concepto de calidad. Un concepto de calidad que dices que es dar ante, en sintonía con la satisfacción del cliente. Pero esa satisfacción del cliente, cuando fueron allá a una de las plantas de Toyota, dicen los norteamericanos, le llenan al moto, los ejecutivos. Ustedes tienen lo mismo que nosotros hacemos. La producción en serio. Y le dicen cómo ponen. Hay una gran diferencia. La gran diferencia es la gente. Nuestra gente. Por eso que le comenté la calidad personal. Nuestros trabajadores sienten motivados y orgullosos de ser parte de esta organización. Y hay un liderazgo humano para mover la calidad. Esa es la diferencia. Le comentó el ejecutivo de la Toyota en Japón a la General Motors. Cuando ustedes logren, eso fue en el año 81, 82. Cuando comenzó ese movimiento fuerte de la calidad. Y le dicen los maestros japoneses. Y los trabajadores de Toyota. Cuando ustedes logren generar calidad humana, liderazgo humano en las organizaciones, nosotros ya le llevaremos 20 años de diferencia. Es decir, que tenían que pasar 20 años de aprendizaje para poder nivelar. Y a lo mejor ellos le van a estar más adelante. Es interesante realmente sobre estos temas. Pero hay una reflexión. Conocimiento con disciplina. Con disciplina. Tienes que hablar con disciplina. Una de las cosas también de la diferencia. En los maponenses, sin duda se lo digo, es... Hay estas cosas que es interesante de compartir con ustedes. Son muy constantes en las cosas que quieren. Han pasado 65 años en la economía. Comenzó una filosofía de calidad. Una forma de vivir. Y son 65 años trabajando en forma metódica y sistemática. Primero, constancia. El doctor Demi, que fue padre de la filosofía de calidad en el año 1951. Vamos a ver un pequeño micro del video de Demi. Le decía, si ustedes logran desarrollar lo que yo les voy a enseñar en el proceso de formación a los 80 líderes empresariales de Japón, ustedes van a llegar a ser la primera economía del mundo. Estoy hablando del año 51. Y le pidió una poquera de una crisis. Donde la gente estaba logrando sobrevivir. Era por la alimentación. Y por el techo y el vestirse. Que eran las cosas urgentes que estaban pasando en el pueblo de Japón. Y le viene a decir un hombre que estaba en la potencia económica en 50 años. Bueno, resulta ser que lograron 28 años. Para hacer sentirse a nivel del mercado europeo. Con la industria alemana compitiendo. Y con la industria norteamericana. Eso es historia. Y eso es interesante saberlo. Porque Japón llegó a ser, hasta hace 3 años, la segunda potencia económica del mundo. Y la segunda potencia económica en el mundo, con todas esas limitaciones, con constancia, con disciplina, con respeto. Respecto a las leyes de tránsito, respeto a las normas de ciudadanía y respeto a las normas de las empresas. Para eso son las normas. Para crear hábitos. Y esos hábitos se transforman en conocimiento y en valores de acción. Entonces, no son cosas difíciles. Dicen que los japoneses son muy inteligentes. Dedicados. Dedicados. Dedicación. Número uno. Y la constancia en el propósito. Como dice el doctor Daiming. El que no ha llegado los 14 puntos Daiming, hay que revisarlo. Y lo han ido mejorando. Mejorando. Mejoramiento continuo. Mejoramiento. Sin fin. Todo lo evalúa. Y buscan una mejora continua, por muy pequeña que sea. Pero una mejora continua. Sostenida en el tiempo, en 20, 30 años, una gran mejora. Por supuesto. El indicador es el logro.